Señoras y señores, bueno, estamos en tiempos de la familia, la semana pasada vino Juan Cristóbal Guarelo, mi primo hermano, y hoy día está mi hermano Fernando Larraín, esto es un... Gracias, no me digas, oye, no me digas Tito que después no me puedo sacar el personaje, pero que me ha costado, no, Tito, Tito, dígame Tito, Fernando, tú tienes cable, ¿no tienes cable? Tengo, tengo... ¿Ves cable? ¿Es programa de cable? Sí ¿Cómo me manda un audio diciendo, me llamaron de non-news, qué es eso? Nunca habías visto, tu hermano trabaja aquí, no... Pero que no sabía que había... Eso es la estrella, ¿sabes lo que tiene un hermano estrella? No sabe lo que hace, solo te miras tú, te has mirado tú, 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 una vez me dijiste, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo No, mentira, no, mentira Ahora, convengamos, ¿cuántos leyes te han mandado al cuarto? No, 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 oye, porque esto ya sería como, no sé, el sexto, séptimo leito No, no, el segundo, pero te dejé tocar con la banda y viste esto... No, pero aquí, por Dios, que te ha costado, te ha costado Oye, te ha costado, no, pero está bueno, debo decir que el equipo es muy bueno acá Sí, claro, ahora haciéndole la pata ¡Es lo que te salva! Si a mí, si a mí me ha... Si a mí me ha... Si a mí me ha costado con las leyes que esté el segundo intento, ¿cuántas bandas lleve? ¿Cuántas tu intento, debo? ¿Cuántas intentas? ¿Por qué quieres ser músico? Hablemos del tema en serio ¿Cómo por qué quieres ser músico? No, la crisis de los 60... Pero si partimos... No, que la crisis de los 60... Pero verdad, fresco natural después del postre Era chacota, Fernando ¿Esta agua es tuya? Era chacota, no, esa agua es tuya Ah, bueno Oye, Fernando, esta dicotomía... Por Dios que me hayas hecho gritar, ah Espérate, ¿tú quieres ser músico o quieres ser actor? Explícale a tu público ¡Las dos cosas, weón! ¡Mírala! No, no grabaste, no grabaste ¡Mírala a Jennifer, la Jennifer, la Jennifer... ¿La Jennifer López? ¿Te sientes como la Jennifer López a ese nivel de...? Pero es actriz y es cantante Sí, pero ¿cuántas películas? No, pero igual se ha pegado un caguatazo ¿Ya tú crees que con la Rain y los insistentes pueden llegar al Super Bowl? Pueden tocar ahí No, no, te estás riendo de la Rain y los insistentes Si me citas a la Jennifer López, me acordé que ella cantó en el Super Bowl No hay nada de malo en soñar Soñar Pero yo tení 65 años soñando Vamos, vamos, que lo hacemos Empecemos a cosechar No, la cosecha vendría en su momento Pero no se puede estar cosechando todo el día No, pero hablando serio para tu público Tú eres actor Siempre has estado ligado a la comedia Pero la música te ha acompañado todo el día La música me invita Y me junto con ellos, con estos cabros Los a Rain y los insistentes ¿Cuál es el propósito de la Rain y los insistentes? ¿Llegar a dónde? Llegar a 7 millones de personas ¿Y de dónde los sacaste a estos jóvenes? ¿Estos jóvenes? Me recogieron en la calle Me recogieron en la calle Y me llevaron a su búnker Después del diluvio en Mapocho No, pero ¿qué estás diciendo? No, si es un chiste Ellos tiran chistes también Oye, estás igual que Rodrigo Bastías Que se manda acá a Guaracaso Nunca habías tenido ¿Qué pasó con Rodrigo Bastías? No, estamos en una obra muy contestataria Yo nunca había estado en una obra contestataria ¿Cómo se llama la obra? Tres espermios sin permiso de su mamá Ya Se estrena la próxima semana ¿Quiénes actúan en la obra? Rodrigo Muñoz Ya Yo Tú Y el tercero, el más involucrado El que escribió la obra hace 6 años y todo Rodrigo Bastías Rodrigo Bastías Rodrigo Bastías, Rodrigo Muñoz y tú Y yo Tres espermios Tres espermios sin permiso de su mamá ¿Y dónde está el flyer? ¿Trajiste para la promoción de la obra? No, pues se meten ahí Ahí están De Sperm Boys ¿Pero qué es el chaje? Parece el Ku Klux Klan Pero no Pero no, no, no Ahí estamos los tres Estamos ahí en el Mori, el Parque Arauco Para que la gente vaya a ver la obra Y se van a reír ¿Se unieron a republicanos? ¿De qué se trata? ¿Política? No, pero ahí está Bastías Que sabe mucho de política Yo soy un simple peón Ya, ¿y? ¿Alguien que está a espaldas? Sí, el público que te viene a ver Mira, qué bueno Chambiliste y te viene a ver Sí Ya Y vamos a estar ahí Toda la cosa Y el proyecto musical También vamos a estar el día seis ¿Seis? El siete El siete Es que estoy mezclando Bueno, tengo mucha información en la cabeza No grabate esto Es un programa The Wolf The Wolf Ahí van a actuar El lobo El zorro, perdón The Wolf Ya, pero En seminario ¿Se venden entradas o van a llenar de familiares gratis? Arroba la raíz y los insistentes No, que está llevando familiares No, va un choclón Se están agotando Se están agotando Están llegando ahí Y van a ver Parte de lo que vieron acá Aquí Fantástico Escuchamos Vuelve Ese es un hit Vuelve conmigo Vuelve conmigo ¿Y después al final del programa pueden tocar otra? Por supuesto Vamos a tocar otra Ya ¿Y cuándo esto es ser rockero? ¿Cuál es el camino? No hemos pelado una papa Fernando Llevamos diez minutos hablando Ordenémonos Nicolás Tengo un rockero adentro Que lo tengo que sacar en algún minuto Y me ha salido ahora 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 Perdón Lo que pasa es que En vuelve Te vi que cantaba Un tono más bajo ¿Puedes mostrarle a la gente Que una vez Tus capacidades vocales A capela Aquí Una cosa a capela Sin autotune Sin autotune Somebody to love O lowly lowly Señoras y señores Primera vez a capela Fernando Larraín En un noticiero Nos canta Aprende Marcianeque ¿Para qué aprende? No 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 Son todos músicos destacados Jerónimo que está acá Es Sí Pero te estoy diciendo Yo soy tu manager nuevo Por favor Canta ¿Quieres que parta yo? A ver Dios mío Hay una alforja ahí Es que tienes que comer Somebody to ¿Puedes hacer eso? Es difícil Pero Do matter my love My trouble And I'm on my mind On my field Take a loop And by to by I go On my door And I'm on my mind On my prison And I'm on my mind And I'm on my love I'm on my mind I'm on my mind No, no No voy a seguir Señoras y señores Que inglés Mira como me has hecho gritar Que inglés Que dice la letra que acabas de cantar Si tu madre está sola Tienes que acompañarla Ojalá lleves el canastito Con mermelada Que tanto le gusta Sobre todo La de vainilla Ni un cursito Ni inglés Nada Pero Nicolás Es very special And really Really loving you Con toda la plata Que has ganado Pero si Los cursos A mí yo estudiaría inglés Hasta los 96 Si No, si te veo Y hay cosas que Vacuum clean Vacuum clean Eso lo fui Fue a clase de inglés Y lo único que aprendió Es vacuum clean Vacuum clean ¿Qué es lo que era? Laspirador Laspirador Ahí está Fernando Mucha gente cree Que tú eres menor que yo Porque yo creo En las canas Todos creían No, tú eres hermano mayor ¿Cuál es el secreto? Aunque ahora No te quieres sacar ¿Estás lleno de canas, Fernando? Estoy, sí Te has dicho, papá ¿Quieres sacarte el sombrero o no quieres? No, no tengo problema Ahí está Llegué a una etapa Pero tú te haces el tonto Siempre te dicen Tú eres hermano menor Y tú te callas Nunca has aclarado esto Tú eres mucho mayor Sí, pero la edad no existe Sí es un invento Que tiene la naturaleza Esa cosa Que uno llega Y dice Te está subiendo la edad Las cosas de la edad Bueno, oye Por Dios Que estás grande Pero tú te echas crema Tú eres medio metrosexual ¿Tienes alguna cosa en la piel? No, ya el metro no queda nada O sea Ya de metro no hablemos nada Pero tú echas Es una verdadera reineta No, no, no me refiero No, no me quise referir Es una verdadera reineta Pero bien Fernando, tenía una Alguien te echaba una crema en las caras Que te dijo algo Te dijo ¿Qué edad tengo yo en la cara? Estas cremas te van a dejar Sí ¿Cómo es eso? ¿Quién te echa las cremas? No, pero siempre hay alguien Que me echa crema Ya Y ella me guía Y me dice Con esto te vas a ver Una niña joven Ya Y yo le creo Porque le queda muy bien la piel Con la crema y todo Ya, pero tú Estás usando esa crema ¿Tú te echas? Me echo en las noches ¿Todo en las noches? ¿Estás ocupando el producto? ¿En canque? El producto, sí Perdón ¿Estás viviendo de canque? Porque se acabó casado con hijo Ese sueldo se acabó No, pero vamos a hablar de No, te quiero saber Hoy día estás de la obra Estamos con Casado con hijo Durante todo el año Con un éxito ¿Cómo todo el año? Eso nada No, golpe noticioso Casado con hijo Sigue todo el año No, no, pero bueno No, me refiero que Estamos con Casado con hijo Están saliendo los capítulos Estamos muy entusiasmados ¿Te pagan por capítulo exhibido? Aún no le pagan Por el momento de grabación De grabaciones y todo No por el momento exhibido Ya Y muy contento El proyecto le ha ido muy bien Estamos muy contentos Y la familia Está más fuerte que nunca Pero vi Mucha gente protestaba En redes sociales Es que siempre van a protestar Sí, pero No te echo la pregunta ¿Me dejas preguntar? No, bueno Protestaba porque Mega anunciaba Nuevo capítulo Y parece que repetían ¿Conoces ese? Mira, ahí estamos jóvenes Mira cómo No, me contestas Parece político Con evasiva ¿Sabías ese problema? Que capítulos nuevos Y la gente protestaba No, este no es capítulo nuevo El mega tiene su estrategia Y ellos están tratando De que la gente vea los capítulos Son capítulos nuevos La gente no los ha visto Hay mucha gente que no los ha visto ¿Y te ha gustado más Estos nuevos? Es que estamos de nuestra edad Ya no puedo cruzar ventanales Ya no puedo cruzar puertas Ya no es Tírate del balcón ¿Cómo vas a tirar del balcón a esta edad? ¿En los primeros capítulos lo hacían? Me pegué Incluso hay unos capítulos Que me vino un accidente y todo Y estuve acogeando Hay unos capítulos que salí acogeando ¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó exactamente? Yo tenía Me caí Y tuve un problema en un pie Y eso servía ¿Hay en Megabotiquín? Sí, hay botiquín Sí Hay povidona ¿Y tú del antiguo Tito Larraína Ahora te has deconstruido? No sé si leíste la entrevista De Luz Croxato Que habló De que antes Antes se podía ir a más libertad Que ahora te funaban Por cualquier cosa Yo creo que Hay temas que Hay temas que lo hemos hablado Y que obviamente No se puede hablar cualquier tema Hay muchas cosas Que ya no volvemos a repetir En esa época Que había mucha más Apertura ¿No? Apertura Pero las temáticas son Estamos haciendo capítulos De alguna manera Con toda la libertad Nos ponemos un tema Y lo hacemos No más No te sientes censurado Cuidado No, para nada Fernando no digas eso Cosas así No, Diego Lo ha hecho muy bien Toda la gente del Mega Estamos muy contentos Sentimos que Obviamente hay temas Mucho más sensibles Que no se pueden No vamos a entrar En tocar los temas Más complicado Porque hoy en día Hay que cuidarse de todo Pero la familia sigue Te estoy entrevistando Como un late De verdad Sí Por supuesto Primera vez que siento Lo que sí Te haría falta Una banda aquí Ah, se quiere Se quiere postular Lo que pasa es que Las bandas Hay que pagarles A propósito En Casado con Hijo Ganan todo lo mismo Tú con Javier Cantador Y todo Yo no me metería En ese terreno Dame una cuña Dame algo Que golpee Para decir No me metería en eso No puedo hablar de esto No puedo hablar de esto Ganamos todo lo mismo Todo lo mismo Todo lo mismo Si uno los ve ahí Están todos con la misma Porque Marcial Tagle Cuando partió Casado con Hijo No era tan conocido Ahora se le fueron Imagínate Después de 15 años Volver a ser un personaje Se le fueron humo a la cabeza No, jamás No, porque a ti también Se tenía un poco Yo te diría que Primera vez en mi vida No, primera vez en mi vida Que conozco bien a Marcial He salido a comer con él Hemos hablado de la vida Nunca había hablado Con Marcial a fondo Así era Estamos íntimos Marcial O sea, tu vida Nos comimos Él me lleva Marcial No existe un hombre Que sepa más de picadas Y lugares Marcial Tagle Vino acá Y no le sacamos una No Una mascava Una declaración Pero oye ¿Sabes dónde está La mejor hamburguesa Las mejores tacos Es que se tiene que haber Sentido inhibido Contigo No, no, no El cultiva el perfil parco Y Felipe vino ¿No? ¿Felipe Izquierdo? Sí También nos dejó votados Dijo que venía No quiero tocar el tema Pero nos dejó votados Son todos estrellas Son todos estrellas No son como Y a mí Una sola vez Me invitaron A Casado con Hijo A ser un Un mayordomo ¿Tú harías una escena Conmigo Que yo tuviera Un papel más protagónico? Un hermano Ponte tú Que te llega De Tito Larraín Que te llega A pedir plata Sí De todas maneras ¿Te aprenderías el texto? Sí, yo me lo aprendo Hacemos así Improvisemos Vamos a A Casado con Hijo Ya Lo hacemos aquí En el estudio Casado con Hijo La participación especial Del hermano De Tito Larraín ¿Quién es? Tito ¿Qué estáis haciendo acá? Me dejó pasar Pablo Tu vecino ¿Pero cómo? Soy tu hermano Y necesito plata Pero siempre es lo mismo ¿Qué te cuesta ayudarme? Tú tienes plata ¿Qué te cuesta ayudarme? ¿Tienes más lucas? ¿De dónde voy a sacar? Si yo trabajo en Uber ¿De dónde voy a sacar plata? Bueno, tenés más plata que yo Porque esto es un proyecto nuevo ¿Quieres que te lleve? Sí ¿A dónde te llevo? Tengo un evento en Malloco Ah, ya Por ser tú 85 lucas No Malloco Es Malloco Pero a tu hermano ¿Ah? ¿Qué te cuesta? Es que oye Si hoy en día hay que agarrarse Cualquier cosa No, si te veo Estás haciendo ¿Tú no estás ahí en un late En Hot News? Sí ¿Cómo Hot News? No sé ¿Hot News? No estás ahí en Cosas Noticias Calientes No es lo mío Ah, ya No, estoy ahí Por eso necesito un poquito de plata Para cubrir Tengo unas cuentas que no me han Bueno, te hago una rebaja Pero me invitas Hay un lomitón Y la quena tiene plata Que me voy a prestar La quena la veo muy difícil ¿Por qué? Le he quitado todas las tarjetas ¿Y? Porque me las Me las hace rebotar Te las chupo Ya Pero ¿Puedes ayudarme? ¿A dónde? El lunes 150 lucas Ahí De ahí somos Tu papá ¿Cómo de ahí somos? ¿Me la vas a pasar o qué? ¿Cómo? Yo te las voy a pasar ¿Qué te cuesta pasarme 150 lucas a tu hermano? ¿De dónde vas a sacar 150 lucas, Nicolás? Pero De lunes Por no ganar 150 lucas Me estás cobrando 85 lucas Apoyarme a Mayuco ¿Cuánto dura este guión? Porque Qué largo La temática Por Dios Qué feo Qué feo Que no ayudas a tu hermano Ya Yo te ayudo 150 lucas Espérate Nicolás Bien Fernando Hay mucha gente que te critica Que siempre haces el mismo personaje No es verdad Que O sea No es verdad La gente te critica George Clooney hace el mismo personaje George Clooney hace el mismo personaje Y tú Tú dirías Kevin Costner ¿Cuál fue tu primer personaje en una teleserie que se llamaba Semidios? Semidios Lucas Lucas ¿Y cómo hablaba Lucas? Ponte tú Así Alguien pidió un taxi Ya Ese es un tono Sí Y después Los Corazones Servis Los Corazones Servis ¿Cómo hablaba Clinton? ¿Tú eras Clinton? Yo era Clinton Y el otro Reagan ¿Puedes para la ¿Quieres que te ponga una música especial para la interpretación? ¿O está bien esta? Sí Haga la cámara a Clinton Ahí está tu cámara Llegamos en moto Llegamos ahí Vemos la niña Hola ¿Tú eres Carola? Ok Y ahí hay un matiz del personaje ¿Te fijas que bajé el tono? Ya Después Esteban con la Elvira ¿Tú eras el marido? Sí Con Felipe Izquierdo Con Felipe Hacemos la Elvira y Esteban ¿Cómo hablaba Esteban? Esteban hablaba Elvira Tráeme el té Y ese Ahí hay matiz Te fijas que es distinto Elvira ¿Y Tito Larraín? ¿Cómo habla? No Tito Larraín es distinto A ver ¿Quién ha? Ven para acá Necesito hablar contigo Hablan todo igual No Pero hay una cosa Un trabajo interno con Nicolás Igual a Gonzalo Valenzuela Bueno Todos los actores son Todos los actores son los mismos Si te fijas Uno no va a cambiar Su infraestructura ¿Tú sigues a alguien así que tú digas Tal o cual actor? Siempre hay actores que uno le llama la atención ¿Quién? No, no Jorge Álvarez Ah, ya Son actores de otra época De otra época Tenis o ferrado Ya Y de ahora Perdón, actuaste con Benjamín Vicuña Y el Benja ¿Y qué tal? Bien ¿Y Benjamín Vicuña? ¿Es un depredador? Dijiste que sí No, pero no Antes que dijera dijiste sí No, pero que tú Te digo ¿Qué es Benjamín Vicuña? ¿Me estás poniendo? Te digo ¿Es un depredador? Y tú dices sí No, no Antes que Nicolás ¿Tienes celular acá o no? ¿Ah? ¿Tienes celular acá? Sí ¿Eres amigo de Javier? Sí, por supuesto A él llamémoslo Veamos No, no lo quiero molestar ¿Pero qué importa? No, porque tiene que estar rodando en Buenos Aires ¿Rodando? Sí Yo y el Benja estamos como los mismos productoras, ¿cachai? Él lo llama y a mí me llaman ¿Ah, sí? Sí, no, muy buena onda el Benja ¿Y Benjamín está allá y tú estás acá? No, porque él se fue a probar suerte allá y le resultó ¿Y tú? Yo A mí me gusta Chile Allá, eso ¿No te han llamado ya de Argentina? No, me encantan las escritillas ¿Y Zabaleta? Zabaleta también le he ido bien ¿Eres amigo de Zabaleta? Por supuesto A ver, ya, llamémoslo No, pero igual a Jorge no lo molestaría ahora Seguramente está en la parrilla Sí, pero le va a gustar salir un noticiero Sí, no, pero Jorge nos ha tenido acá Es un gran amigo No Está con mi Está con la arilla y el rolo De las redes sociales y todo Está muy Muy bien Bueno, mostrando matices de tu actuación Un matiz Ah, tienes imágenes Igual A todo lo que has hecho Es cuando hiciste un comercial De un banco Vamos a ver eso ¿Cómo te forraste con esto? Mira, habla El colegio de los niños Los útiles escolares Sale carito, ¿eh? Bien salado Ese es Tito Larraín Que se compraron La patente No es fácil Grande el volcán, ¿eh? Eso que se ve ahí del lado Viene para acá O sea, uno beso y cuando te vieron Tito Larraín Te dijeron a lo mismo O que tú trabajas ¿Cómo te preparas para los personajes? Pero no, pero por favor Todos esos textos los dije ahí, hombre Lávate la boca Y se dice que esa creación tiene muchos padres El publicista dice que él lo inventó El gerente del banco que él Tú dices que es tu personaje Que tú creaste Yo prácticamente lo creí solo Entonces si te voy Dormí esa noche E hice el personaje Te voy mostrando imágenes Ponte tú Tú pudieras hacer una publicidad para este ¿Esto es un sushi? Es un sushi Un sushi pleto Un sushi pleto ¿Cómo lo promocionaría? En esa cámara Un sushi pleto No te puedes perder el sushi pleto Un sushi que te llegarás al paladar Un sushi que lo sentirás en cada papila 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 gustativa Papila gustativa Saborea este sushi completo No, sushi pleto Sushi pleto No, no, no Pasa para Pero está buenísimo Este ¿Sabes que el presidente se chancó en un tobogán? No ¿Por qué no le dio? ¿No le dio la cadera? No, no Estaba roto el tobogán Ah, no te puedo creer ¿Quién fue? Tobogán a espuntarenas El tobogán que te hace feliz ¿Puedes con ese nombre? Tobogán es puntarenas El tobogán que llegará hasta tu playa No te olvidarás nunca más De tobogán es puntarenas Pero no hay más Recorre el país con el tobogán Desde Arica a puntarenas Toma el tobogán Bájate en Tocopilla Y sigue de largo Hasta Bariloche Fantástico Atentos en Natura Aquí está el rostro Puedes matizar Porque esto es Rolex Más elegante Un poco más Rolex de Paris V A ver cómo lo harías Rolex Un Rolex Que te brillará Hasta el último diente Rolex ¿Pero qué te brilla el diente con el Rolex? ¿El diente de oro? Bueno, el diente No le echarás cuerda Rolex No le echarás cuerda No se le echa cuerda No, son Rolex El Rolex No te puedo creer que tienes Rolex Se está yendo muy bien Sí, supiste Pero muy bien ¿Supiste lo que pasó con Paribert? ¿Sabes quién es Paribert? Alguien del tenis El último disco de Marcianecki A ver cómo lo promocionarías Marcianecki Marcianecki Me hace rasparme la voz Pero muy bueno Marcianecki Cómo lo subió Qué bien el capítulo Muy buena onda el flaco Marcianecki Marcianecki Oye Marcianecki Tremendo Haberlo conocido Cuando dice Que viene en la nave En la nave Weón se robó la película Desde la década del 70 El mismo baile Un mismo evolucionado Tu comentario político Por Democracia Viva ¿Cómo comentario político? La fundación Democracia Viva ¿Sabes lo que pasó? No, ¿qué pasó? No, cuéntame Hazle publicidad Democracia Viva A una fundación Que protege a los ciudadanos Ah, bueno Todo lo que sea Para proteger ¿No? Sin fines de lucro Sin fines de lucro Nicolás me mete en cacamote Nicolás No Eso lo dominas tú ¿No sabes nada Democracia Viva? No Apenas sé de mi Democracia Goviérdate Apenas sé de mi Democracia Y vas a ver la Democracia Viva ¿Sabes quién es Ministro de Obras Públicas? Alguien Que le interesa Ser ministro ¿Quién es Carolina Toa? Una señora Que sale En televisión ¿Y qué es? Eh, ministra ¿De? De, de, de Cultura Ya no Ya ahí está ¿Dónde te informas? ¿Tú te informas de algo de las noticias? No, deje de ver Noticias El 71 deje de ver noticias No veo más noticias Tienes 700 mil seguidores en TikTok ¿Por qué no he llegado al millón? ¿Están trabajando para eso? Estoy trabajando para eso ¿Y? Bueno, último comercial Gas para Chile Gas para Chile 115 mil pesos El balón de gas ¿Ciento 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 15 mil 115 mil pesos? Sí Balones rosados Balones rosados A 25 mil pesos El balón No, no sé ¿No sabes lo que pasó? No, ¿qué pasó? Oye, me informo Aquí me informo de todo ¿Qué pasó con los balones? Pero, ¿cómo no vas a tener Ni una noción? Pero si yo no veo noticias, hombre ¿Pero tú crees que con eso Se puede subsistir? Yo creo que Hoy en día La juventud Está en otra Las futuras generaciones Están Porque tú votas, ¿no? Voto, claro Voto cada vez que veo Que hay que votar voto En la nueva constitución Ponte tú ¿Qué te gustaría? Mejores 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 ¿Cómo se dice? Mejores Me has dicho siete veces mejores No, pero Dame una idea Bueno Todo lo que significa El bienestar Para toda la gente El bienestar En todo sentido Que haya salud Que haya educación Que viva la cultura Viva las cosas positivas Que tiene la vida Eso es lo que uno quiere Para el resto de la vida Y que Chile funcione Y que no seamos Uno de los países Más caros Que hay en Latinoamérica ¿Escuerdas que está Muy caro, chico? Yo diría que sí ¿Qué te sale caro, por ejemplo? Todo La universidad Los colegios Aunque ya pasé La etapa de los colegios Pero los colegios Siempre salen caros La salud es caro No sé por qué En mi caso Pago una cantidad de plata Por la salud Y cada vez que voy a hacerme un examen Todo sale Todo sale Millones Y millones Y millones Y me imagino que para mucha gente Debe ser muy complicado Que no tiene plata para pagar Igual son 60 años Tienes que entender No, se parece que a medida que uno más tiene O sea ¿Te has hecho? No, no, que más tiene Que más edad tiene No, que más edad tiene Sí, no nos equivoquemos Porque No, no A medida que uno más edad tiene Se complican las cosas Y Dicen que en Uruguay La vida es muy tranquila ¿En Uruguay ¿Eite y días feliz? Dicen que en Uruguay La gente respeta A otra gente ¿Y Cuña Vive allá o no? Pero yo vivo acá Porque tengo todo acá Y hay gente muy simpática Muy amiga acá Acá A propósito de salud ¿Hiciste el examen de la próstata? Me lo tengo que hacer Ya Está inflamada Pero a los 40 ¿No te lo haces todos los años? Las últimas dos semanas me la hice Ya ¿Y el doctor? Me dijo Vaya a tener que volver Te da la mano Ya Oye Antes de despedirnos ¿El equipo tiene preparado un video? A ver Veamos Voy a poder volver al doctor No Pero esto no puede Sí Fresco natural Nos van a bajar de las redes Para ti Cecilia Mira el baile El mismo baile El mismo baile Que estabas de hacer acá La Cecilia no sabía que era paella 1987 Mira el tono como baja ¿Llega o ya no llega? Estabas con un look de marcianés que tú Te había adelantado a los tiempos Van a conocer Señoras y señores Ha estado en Noz News El actor Fernando Larraín No hablamos de nada de lo que quedamos No, no ¿Puedes cantar una canción más? No, pero Ah, sí ¿Qué cantaría? No sé Dejámoslo sorpresa 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 que la gente Algo más popular Algo que la gente identifique Llevo 58 años Escuchando sorpresa De mi hermano Mayor Bendita está aquí Con cara de alegre Señora Señoras y señores En Noz News Larraín Y los insistentes Un, dos, tres, cuatro Soy casado Casado con mi hijo Y los sueños Por mucho sacrificio A mi esposa Trabajaría a trabajar Soy casado Casado con mi hijo Y los sueños Es un gran sacrificio A mi esposa La mandaría a trabajar Y aunque me pase todo un día Él me hace un batería Todo el dinero Tocas a mi familia Ay, rindo, rindo, rindo Hombre, rindo, rindo Vivo, rindo, rindo Ay, rindo Tocas a mi familia ¡Gracias!